Bienvenidos a una nueva sección del curso de React. Vamos a comenzar con Material UI. La idea de los próximos videos es hacer una guía para que ustedes puedan implementar todo lo que es Material Design en su proyecto de React. Por lo tanto serán videos relativamente cortos para que podamos aplicar cada uno de sus componentes. Y después terminaremos con una práctica donde reuniremos todos nuestros conocimientos en un único proyecto. Estamos trabajando con React, así que muy importante vamos a hacer un proyectito desde cero. Ya vamos a explicar qué es esta cosa de Material UI. Por ahora instalemos un proyecto de React. Ya sabemos que ustedes se tienen que ubicar en alguna carpetita. Utilizamos npx create React app y le voy a colocar material-2. Le damos un enter y esto hará nuestro proyectito de React. Todo lo que hemos hecho ya en el cursito. Mientras esto se instala vamos a hablar un poquito de Material UI. Este es un framework para React. O sea que estamos utilizando un framework sobre otro framework. Pero la gracia de este framework es que solo nos ofrece el UI. O sea el User Interface. Todo lo que nosotros vemos de una forma bonita lo hará Material UI. Este framework trabaja netamente con React. Ya hemos conocido en otros cursitos que existen estos mismos frameworks. Pero para Vue o Angular. En este caso en particular Material UI es para React. Si ustedes le dan a comenzar van a ver su instalación. Nos dice que podemos instalarlo a través de NPM o también a través de Gearn. Vamos a utilizar su fuente robot que en realidad son todas las características que nos ofrece el Material Design. Si ustedes no saben qué es esto Material Design. Son unos estilos que proporcionó Google con sus años de práctica. Con sus años de estudio. Decidieron que existía un Material Design. O sea unos estilos propios. Donde el cliente se sentía más a gusto. Todos esos estilos. Toda esa forma de trabajar con el User Interface. Lo dicta Material Design. Esta es una forma de trabajar. No quiere decir que ustedes tienen que hacer sus aplicaciones así. No. Pero si lo dice Google. Nosotros le vamos a hacer caso. Entonces nos vamos nuevamente a comenzar. Vamos a ver cómo va nuestro proyecto. Ya está terminado. Sabemos que tenemos que introducirnos a la carpetita. En este caso Material. Guión 2. Y una vez que ustedes estén acá dentro. Van a ejecutar esta línea. Si es que están utilizando NPM. Le dan a copiar. Y por aquí a pegar. Esto también va a comenzar con todas las instalaciones correspondientes de Material UI. Mientras esto se sigue instalando. Vamos a ver qué podemos hacer con Material. Si ustedes se van aquí al apartado de componentes. Van a ver que tenemos muchos. Pero muchos componentes que podemos utilizar en nuestro sitio web. Componentes sencillos como son los botones. Fíjense. Ahí hay unos estilos para botones. Por ahí tenemos otro estilo. Por ahí tenemos más estilos de botones. E incluso unos botones transparentes. Nosotros no vamos a tener que trabajar con CSS. No. Todo esto ya está trabajado. Fíjense que incluso si yo hago un clic. Se genera como un efecto de touch. De touch por ahí. Todo eso ya está configurado. Ustedes pueden revisar la cantidad de componentes que tiene esta librería. O este framework. Ahí ustedes discuten qué es. Pero lo importante es que nosotros podamos utilizarla. Y llevarla a nuestros proyectitos. Por eso les repito que esto va a ser como una guía. Vamos a ir explorando los componentes más utilizados. Y después vamos a terminar con una práctica. También tenemos la grid. Que por aquí está en los componentes. Esto es muy parecido. Pero muy parecido a Bootstrap. Vamos a trabajar con el sistema de 12 columnas. Para poder hacer nuestro sitio web responsivo. Todo eso lo vamos a ir viendo en el cursito paso a paso. Lo importante es que revisen los videos de React. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre React. También el paso a paso se los dejo aquí en la guía. En el apartado número 13. Donde tienen la instalación. Que ya hicimos nuestro proyecto con React. También agregamos el framework. Y ahora vamos a ir a la fuente Roboto. ¿Dónde están estas especificaciones? Aquí en la instalación. Primeros pasos. Instalación. Otra cosa que me ha gustado también de este framework. Es que está en español. No todas las cositas están en español. Pero sí su gran mayoría. Por lo menos el apartado de instalación está en español. Miren. Ahí dice lo que es fuente Roboto. Primero que nada. Veamos si esto terminó. Perfecto. Después de todo eso. Warning. Nos vamos a ir a Visual Studio Code. Fíjense que es un proyecto de React. No hemos hecho ninguna cosa en especial. Todo sigue siendo igual. E incluso podríamos ya limpiar esta cosilla. Antes les voy a mostrar el packet.json. Voy a agrandar esta cosa. Que por acá debería decir Material UI Core. Estoy trabajando con la versión 4.9. Obviamente si se actualiza. Si vemos que algunas cosillas cambian. Trataremos de subir nuevos videitos. Esta es la versión que tengo en este momento. Puede que ustedes tengan una superior. ¿Qué hacíamos cuando trabajábamos con React? Limpiábamos estas cosillas. Yo voy a tomar todos estos archivos. Ustedes de igual forma los pueden mantener. No hay problema. Si me hacen caso. En el index tendríamos que sacar lo que es el register. Y por aquí eliminar esta importación. También me gusta trabajar con .jsx. En lo que respecta al archivo app. Si guardamos esto. También tendríamos que cambiarlo aquí en rename. A nuestro archivo .jsx. Todo lo que hacemos siempre que partimos con un proyectito nuevo de React. En este app borramos todo lo que era el header. Esta clase también la voy a sacar. Aquí voy a colocar un chamuyo. Y eliminamos lo que es el logo. Y este app.css. Así nuestro proyecto se ve mucho más limpio. Si le damos a control ñ. Abrimos nuestra terminal. Y colocamos npm start. O npm run start. Creo que los dos comandos funcionan. Así que no deberían tener problema. Esto nos abre nuestro chamuyo. Voy a colocar aquí. Infeccionar. Por si me ha pintado algún error en consola. No. No tengo ningún error. Luego de la instalación. Nos dice que podemos probar. Ah perdón. Antes. Antes. Utilicemos la fuente roboto. ¿Por qué? Porque Material UI fue diseñado con los estilos de Google. Y los estilos de Google nos dicen que utilicemos la fuente roboto. Esto es personalizable. Ustedes pueden utilizar otra fuente. Si no hay problema. Pueden cambiar los colores. Pueden cambiar los diseños. Como estimen conveniente. Entonces nos vamos aquí al public. Nos vamos al index.html. Y dentro del head. Pegamos lo que es esta fuente roboto. Le damos a guardar. Y luego por aquí nos dicen los iconos. Estos iconos nosotros los vamos a instalar de otra forma. Así que los vamos a dejar pendiente. De igual forma aquí en la guía. En el apartado número 4. Les dije que los iconos. Los dejamos pendiente por ahora. Porque vamos a hacer un especial. Un especial con los iconos. Por aquí tenemos un inicio. Rápido. ¿Cómo sabemos si tenemos instalado realmente Material UI en nuestro proyecto? Nos vamos a ir de una forma muy sencilla. Nuestro app.jsx. Acá arribita nosotros vamos a tener que importar cada uno de los componentes que queramos utilizar. Por ejemplo si queremos utilizar los botones tendríamos que importar el botón desde donde de un arroba material UI core. Y aquí ustedes acceden directamente en este caso a los botón. Está en mayúscula la B así que no se equivoquen. Y ese mismo botón ustedes lo llevan aquí a la importación. Esto es un componente. Como es un componente podríamos llamarlo acá adentro tal cual como hemos aprendido en el curso. Le voy a colocar un texto como por ejemplo este es un botón. Y si yo guardo, visualizo mi sitio web. Van a ver que efectivamente aparece ese botón. Bien feíto pero es un botón. Si ustedes le hacen un clic incluso hace el efecto del clic o del touch. Donde estoy presionando el botoncito. Si a ustedes les aparece esto. Si no les aparece ningún error en consola. Si hicieron cada uno de estos pasos quiere decir que instalaron de manera efectiva Material UI. Para hacer los videos lo más específico posible y que esto sea como una guía. Vamos a trabajar con los botones en el siguiente video tutorial. De igual forma se pueden adelantar aquí en la guía. Porque tienen toda la documentación a su disposición. Nos vemos en el siguiente video tutorial.